El Sporting siempre ha vivido de retos. Temporada tras temporada hemos luchado por sacar adelante cada reto ilusionante que se nos planteaba. Nuestro club es parte muy importante de la transformación del fútbol femenino, por el cual apostamos cuando pocos lo hacían y nos dejamos la piel en ello. Ha habido años en los que en diciembre estábamos en descenso, pero luego acabamos salvadas mucho antes de acabar y jugando una final de Copa. Hemos ganado una Copa de la Reina a base de superación, trabajo y esfuerzo, con la fuerza de la ilusión como bandera. Hemos sido el estandarte de los modestos. Ahora nos ha tocado vivir la cara más amarga del deporte, pero como es costumbre onubense, lo hemos transformado en más ganas e ilusión. Afición, tú has sido nuestro apoyo. Te uniste a nuestro ejército cuando ya dijimos que íbamos en serio. Seguimos estando orgullosos de ti y ahora más que nunca te necesitamos. El destino nos ha propuesto un nuevo reto, dejarnos la piel por ascender. Vuelva se merece estar en la élite y necesitamos tu apoyo. Tus palabras de ánimo y tu empuje constante. Nosotras te prometemos trabajo, entrega, constancia, lucha y mucha ilusión para conseguir nuestros objetivos. Se avecina una temporada diferente, dura pero ilusionante. A este club siempre le gustaron los caminos escarpados como parte del crecimiento. Hemos caído, pero tus manos nos van a levantar. Sé parte del reto. ¡Abónate!